Vamos a tocar esta pelota un ratito. Vamos a tocar esta pelota un ratito. Vamos a tocar esta pelota. Vamos a tocar esta pelota un ratito. Tengo un tirón. Tengo un tirón en el muslo izquierdo La parte superior del muslo izquierdo, lamentablemente El gol que más grité El gol que más grité El gol que más grité Mediados de año, del año 1993 Copa América, Copa América o Sudamericano, no me acuerdo cómo se le decía Ecuador 1993, Copa América No me acuerdo qué cancha, no me acuerdo qué estadio, no me acuerdo qué ciudad Se hacía de tarde, oscurecía, casi ya de noche Perú perdía Perú perdía con Paraguay Perú perdía con Paraguay 1-0, 1-0 Gran partido de Paraguay el primer tiempo Pero empieza a encimar Empieza a tocar más la pelota sobre el medio campo Empieza a generar cierta incertidumbre Cierta zozobra en Paraguay Pero no venía el gol No venía el gol Y ya casi recorríamos el segundo tiempo El segundo tiempo Paraguay 1 Perú 0 Copa América Sudamericano 1993 Y el partido estaba casi liquidado No en términos de tiempo Sino en términos de resultado De repente Sale una pelota por la banda derecha Una pelota Perú venía de encima arojo Sale una pelota por la banda derecha No me acuerdo quién la recoge Creo que Perea No estoy seguro Creo que Perea Ya casi de noche O de noche No sé si Si es un tiro libre No sé si es un córner O no sé si simplemente Perea la recoge No, corríjame si no es Perea Ojo, eh Corríjame si es otro Otro delantero O back peruano O volante peruano Y sale Sale un pelotazo Un pelotazo Tipo tiro libre Tipo córner Pero bastante bien filtrado Al bombazo Ahí, ahí, ahí Al medio del área Paraguay Una selección que juega por arriba Son expertos en jugar por arriba Y además expertos en pelota parada No sé si fue un tiro libre 1-0 Ganaba Paraguay Ya no había mucho que hacer, ojo, eh Perú perdía ese partido De repente veo que Entre un torbelín Una muralla de paraguayos Empieza a entrar del solar Chemo del solar Y se empieza a meter A meter A meter A meter A meter Y se mete un poco con Con la clavícula Con sus dos clavículas Se mete Se mete Y levanta los brazos Y después impulsa El cuello Y la cabeza Y le mete un Un cabezazo mortal Un cabezazo mortal Mortal, mortal ¿Cómo grité ese bolio? ¿Cómo grité ese bol, loco? Yo estaba de visita en Lima Viví en Buenos Aires En aquel entonces Seguramente hoy también En las vacaciones De mediados de año La gente se va a Bariloche, ¿ok? Yo había ido a visitar a mi familia A quien Familia a la que conozco Casi por teléfono, ojo Familia a la que conozco Casi por teléfono Desde chiquito vivía en el exterior Un golazo Salí y lo grité Lo grité tanto En la casa de mis padres En Surco Lo grité tanto Es que nunca recuerdo Haber gritado tanto Un gol de Perú Pero cuánto grité ese gol, loco Cuánto lo grité Todavía puedo escuchar Si salgo a la Vía Láctea Voy a escuchar ahí Ese remilio De ese grito De un grito De una letanía, loco La reminiscencia de ese gol Ahí en el espacio Yo estoy seguro que está grabado Lo que grité ese gol Lo que grité ese gol 1-1 Pero empataría ese partido Pero empató el partido 1-1 Chemo del Solar Contra un Paraguay Que va por arriba Que sabe mucho por arriba 1-1 Nunca Nunca he gritado tanto un gol Ha gritado muchos goles Pero jamás un gol como ese Jamás Jamás Para el próximo año Yo lo voy a organizar Aquí, aquí Esta es una de las canchas Flamingo Park Este Voy a tener que escoger Algunas canchas De South Miami Seguramente Hay mucha gente interesada Ya tengo Acá nada más En Miami Tengo Tengo ya 10 equipos Ya casi inscritos A nivel de Estados Unidos Tengo también casi 10 Y a nivel internacional Tengo 2 o 3 No tengo muchos Porque todavía no he lanzado La publicidad No me conviene en este momento Son momentos de pandemia Perdería dinero No vale la pena Pero ese fue el gol Que más grité Yo nunca les pido nada Nunca les pido nada Ni siquiera que se suscriban Ni que me den likes Yo no les pido nada Pero cuál fue Cuál fue el gol Que más gritaste De tu selección De tu selección Ecuatoriana Boliviana Argentina Brasilera Me escuchan mucho en Brasil En castellano Cosa curiosa Me escuchan en Brasil De tu selección chilena Loco Cuál fue el gol Que más gritaste Compártelo acá Nunca les pido nada Yo nunca les pido nada Loco Yo solamente dejo Que me insulten Pero nunca les pido nada Por favor Por favor Comenten cuál fue el gol Que más gritaste De selección No de equipo De selección De selección De selección Yo soy Miguel Para mi Oscar Siempre desde South Beach Florida Ya regresa con otro video Pero no Antes les muestro La McGregor Que les dije Que estaba de estreno De pelota Una número 5 Ok Les muestro Mis botines de fútbol Estos son de turf Ok Son para este tipo De cancha Miren que se los muestro Díganme si los ven ¿Los ven ahí? ¿Los ven? Estos son los Nemesis Que los compré En un muy buen día Están muy buenos De turf Estos son de turf Así que bueno Esto es de estreno Loco Déjenme lucirme un poco Entonces este Se viene Se viene el Mundial Interval Y ese fue el gol Que más grité Loco 1-1 con Paraguay Copa América Ecuador 1993 ¿Cómo pasan los años? Carajo Parece mentira Adiós Yo regreso con otro video Chau 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 Chau